Está subyudice todavía, estamos todavía en tribunales, faltan algunos ciclos más jurídicos y se resolverá en su momento. ¿Pero es ya inminente su ingreso a este sistema o usted ve que pueda evitarlo? Pues ya que determinen los tribunales, está subyudice, subyudice es contrario a estar en firme. No hay todavía una sentencia en firme, entonces estoy esperando la resolución. Porque el gobierno del estado lo boletino como que ya prácticamente lo iban a ingresar, ¿fue ahí alguna jugada por parte del gobierno del estado? El gobierno del estado, ya te imaginarás. Vamos a ir.